Hola, buenas. Mi nombre es Guillermo y soy creador y consumidor de contenido multimedia en internet. ¿Qué pensaríais si os dijera que buscáis en YouTube, por ejemplo, el último gameplay de ese juego que ha salido y no lo encontraréis? ¿Y la versión en playback de tu canción favorita? ¿Y si también desapareciera el último vídeo que ha subido ese youtuber que sigues desde hace tanto tiempo? Sería impensable, ¿verdad? Bueno, pues esto puede que no se aleje demasiado de la realidad dentro de poco. ¿Cómo sería esto posible? Pues por el artículo número 13 de la Ley de Derechos de Autor propuesta por la Unión Europea. ¿En qué consiste? Pues es muy sencillo. Esta ley hace responsable y por lo tanto obliga a todas las plataformas que conforman internet a retirar de ella cualquier vídeo pasado o futuro en el cual el creador no tenga la propiedad de alguno de los elementos que se muestran. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que si un o una gamer sube un gameplay de Fortnite, ese vídeo, si lo sube a la red, estará bloqueado y retirado. Porque él o ella no tiene la propiedad de ese juego, no lo ha creado. Una locura, ¿verdad? Pero es que la cosa va mucho más allá de los creadores de contenido. Si vas al concierto de un cantante o vas al Mundial de Fútbol, por ejemplo, y lo grabas y subes ese vídeo, por ejemplo, a Twitter, también será retirado. Si un blogger sube un vídeo a la red en el cual se utiliza una musiquita de fondo o de sorpresa o un emoji o una imagen del cual él o ella no tienen la propiedad o la han creado, también será retirado. Y os preguntaréis por qué medios como la televisión no han expuesto esto, no se lo ha enseñado a la gente. Es muy sencillo. YouTube y grandes redes sociales en internet estaban haciéndole competencia. De esta manera desaparece totalmente esa competencia. Esto constituye un ataque descomunal contra la libertad de expresión y contra la libertad creativa. Internet tal y como lo conocemos puede desaparecer y dejará a millones de personas sin trabajo, pudiendo realizarlo solo si hacen un blog enseñando su cara y poniendo una música que han creado ellos de fondo. O usando imágenes que han hecho ellos mismos. Y no me entendáis mal, claro que hay que salvaguardar los derechos de autor, pero no de esta manera. Por eso debemos unirnos y mandar un mensaje claro y conciso. La libertad es un derecho y no algo prescindible. Bueno, ¿y qué podéis hacer para ayudar? Pues solamente tres cositas muy sencillas. La primera y la más importante. Id a la página que ha creado YouTube sobre este tema, la tenéis en la descripción, informaros de todo, qué es lo que pasaría, todas las consecuencias que tendría si este artículo de esta ley sale adelante. Lo segundo, inunda Twitter y todas tus redes sociales del hashtag Save Your Internet. Es súper importante, todo el tiempo este hashtag tiene que ser trending topic para que todo el mundo conozca qué es lo que está pasando. Comparte este vídeo a través de Twitter, pon el enlace para que gente que no conoce el movimiento lo haga. Y por último, apoya, comparte, dale a like a todos los vídeos de personas que estén haciendo esto, estén luchando por sus derechos, estén luchando en contra de este artículo. Esta es la única oportunidad que tendremos para salvar nuestro internet. Todavía queda tiempo, pero si no lo conseguimos, incluso este vídeo desaparecerá. ¡Suscríbete al canal!